¿Qué es la miscelánea? 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 no va a convalidar vicios que tengan las leyes entonces ahí hay que tener mucho cuidado no va a subsanar por eso yo siempre he dicho la regla 331 29 es ilegal, no se debe aplicar entonces siempre va a haber .53 para todos ni hagas el cálculo .53 siempre para todos en la declaración pero en muchos de los ¿cómo se llaman? de los cursos les ponen el cálculo pues para aquellos que obviamente lo hacen este es por ejemplo esta regla es muy interesante porque esta regla siempre dice la resolución miscelánea las reglas que contienen pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes ya que no constituyen criterios de interpretación sino disposiciones de observación en general me queda claro nada más que hay un pequeño detalle no leen todo el criterio la ponen ahí y te la restregan en la cara mira puede crear obligaciones no a ver pero si leen la parte roja y están y están sujetas a los principios que tú tienes la seguridad jurídica reserva y primacía de ley o sea las reglas pueden llegarte a establecer una obligación si siempre y cuando se sujeten a los principios de seguridad jurídica muchachos a hoy día la resolución miscelánea no tiene seguridad jurídica porque hoy día te puede poner una cosa y mañana te la quita o te ponen un anteproyecto ahí en la página del SAT y porque a ellos se les ocurrió porque la miscelánea la sacan ellos sacar y modificar la regla 1.8 y en la regla 1.8 dice que los anteproyectos que pongan ahí los del SAT ya los puede hacer válidos el SAT los puede aplicar entonces ante eso ¿qué es lo que está sucediendo? ¿sí me explico? ante eso ¿qué es lo que sucede? entonces tengan mucho cuidado muchachos hay que leer la miscelánea con mucha con mucho cuidado ¿no? sí, cierto puede crear alguna obligación en cuanto por ejemplo a presentación de declaraciones etcétera y demás entonces miren el código no transgrede en principio de legalidad tributaria dice o sea el 33 opción primera inciso no dice al prever que la autoridad fiscal para mejor cumplimiento sus facultades proporcionará asistencia gratuita para lo cual publicará anualmente las resoluciones que están a disposición de cartel general ocupando las que faciliten su conocimiento que podrán publicar aisladamente ¿no? pero miren aquí está y que las resoluciones emitidas a que se refiere sujeto objeto base tasa tarifa y época de pago por la corte no generarán obligaciones o cargas adicionales a las que determinan las propias leyes fiscales no transgrede los principios de el mencionado principio constitucional o sea o sea que no 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 va a transgreder el principio de legalidad pero que deben de estar sujetes en cuanto hay una limitante en cuanto esto sujeto 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 total dijo solo es permisible si no necesaria en el cuerpo normativo sobre aspectos que sobre aspectos técnicos y operativos en materias específicas o sea la resolución misera me sirve para temas técnicos y operativos no para modificar artículos y cuando se empiezan a modificar artículos ya tenemos problemas aquí está la cláusula habilitante famosa contenida en el artículo 28 que dice que no vulnera el derecho a la legalidad me queda claro que no lo vulnera pero hay casos en los que si vulnera el derecho a la legalidad y este es el caso de este expediente que creo no sé si lo mandé pero si no si no me lo piden por correo toda la la tesis en donde la regla 25 no es tesis perdón en toda la resolución del juicio en donde la regla 25 14 va sobre encima repasa repasa la hipótesis normativa del 27 del código fiscal de la federación o sea las reglas misceláneas esa famosa cláusula habilitante no puede habilitar a todo el mundo no puede ser un habilitante a efecto de que quieran hacer y deshacer con ella para nada muchachos para nada créanme que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos porque ya ha habido muchos juicios ya ha habido muchos juicios y este es uno de los casos en donde la regla 522 excede lo dispuesto en el código fiscal de la federación entonces podemos ver que a veces la resolución mencionaba muchísimo más allá de lo que tiene que ver bueno a manera de introducción necesitamos México necesita una reforma fiscal que promueva el crecimiento económico el bienestar social que mejore la calidad de vida de la población la sustentabilidad de nuestras finanzas públicas y promueve la formalidad todo un entorno hacendario transparente y que rinda cuentas eso es algo importante y fíjense que en vista de un especialista en cuanto a la transparencia de los gobiernos hacía una una hacía una acotación muy importante muy interesante establecía él y decía que lo bueno en todo esto era que la ciudadanía interviniera más con el gobierno ¿en qué sentido? haciendo auditorías auditorías a las finanzas de los gobiernos tanto municipal estatal como federal y eso es importante en todas las dependencias del gobierno que se hiciera ese ¿para qué? para que exista transparencia para que se rindan cuentas y para que esas revisiones que haga la ciudadanía o sea esas revisiones se presentaran ante los ante los congresos y ante la auditoría general de la auditoría federal de la a la auditoría de la federación a efecto de que ellos pues le den seguimiento todo en ese sentido iba bien va muy bien entonces hoy día a hoy día no he habido ni una iniciativa en ese sentido me llamó la atención ese asunto y al estar investigando en otros países donde sí está implementado es algo muy importante porque esos países pues obviamente tienen problemas de corrupción muy pocos o sea no hay tanto y cuando existe un detonante de corrupción rápido actúa el gobierno pero para que eso suceda muchachos pues ucha le va a pasar mucho tiempo desafortunadamente entonces los cinco ejes de las propuestas son los siguientes aumento al empleo y bienestar social impulso a la inversión fortalecimiento de los ingresos tributarios certidumbre política de los contribuyentes que no creo y simplificación fiscal y formalidad lo que sí es que hay algo muy importante en el tema de la formalidad y que vamos a ver qué es lo que le van a modificar al código fiscal de la federación el proceso legislativo 2019 obviamente tenemos esta pirámide en donde hay un proyecto de egresos de la federación la iniciativa que no se ha presentado todavía y luego viene la que le llamamos una miscelánea fiscal se le llama a todo el cúmulo de reformas que modifican las diferentes leyes y luego los criterios generales de política económica que va a tener entonces todo esto obviamente es lo que se presenta ante el congreso obviamente hay calendarios ahí donde aquí lo vamos a ver más a detalle donde se presenta el primero de septiembre en septiembre se presenta el presupuesto a las cámaras el 15 de diciembre realmente los equipos del actual gobierno de transición entrega el 15 de diciembre el evolutivo entrega a diputados el proyecto del presupuesto y los ingresos pero aquí el tema es este yo no creo que era el 15 de diciembre yo creo que era el 15 de noviembre porque no estaba vigente el artículo que daba origen a ese 15 de diciembre ese ha sido uno de los temas que hemos tenido debate a más no poder lo que vemos es la vigencia y el problema es la pésima la pésima redacción de los transitorios de la constitución pésima pésima y es el problema que está ahorita entonces yo le digo ¿qué juez le va a entrar? porque en cuanto ellos presenten la ley de ingresos de la federación en cuanto ellos modifiquen todas las leyes y en las leyes que a mí me afecte yo me pueda amparar por esa reforma por esa ley de ingresos imagínate no pagar impuestos en todo un año sería interesante ¿no? pero diría ¿qué juez le va a entrar a ese amparo? imagínate que lo ampare a la empresa o al empresario y que en todo el año no va a pagar impuestos ¿por qué? por esa pésima técnica legislativa entonces eso sería indignante pero bueno siento que se fueron con la finta y pues ni modos la aprobación será el 35 de diciembre entonces en plenas fechas ahí de fiesta yo creo que van a andar ahí contentos si no es que con champaña y ya vemos que aquí en Baja California hay una diputada de Morena es buena para la champaña y este y buena para los desgastes para gastar un chorro entonces ahí van a estar haciendo su su reforma fiscal y el primero de enero entraría en vigor todo lo que se acuerde ¿no? ahora no voy a salir ahí tan bien como esta payasada de que van las dos y no terminan y que le ponen paro del reloj legislativo y hasta la mañana ya avientan todo ¿no? eso es la verdad que a mí se me hace en cuanto a tanto poco poco profesional pero bueno por los temas de por los temas ¿cómo le llaman? por los temas constitucionales ¿no? hay que también tener en cuenta las zonas económicas especiales estas zonas económicas especiales las tenemos en Michoacán que es y Guerrero que es la la Salocárdenas y la Unión en Veracruz Coatzacoalcos en la Salina Cruz en Oaxaca en los puertos de Chiapas y el Progreso Yucatán ¿no? ¿qué tienen de especial todo esto? descuento del 100% ICR importante en los primeros 10 ejercicios después en los siguientes 5 es el 50% tasa del IVA de valor agrado por compra de artículos en territorio nacional el 25% adicional del gasto es deducible a quien capacita a los empleados dentro de esta zona contra los ingresos dentro de la zona crédito fiscal contra el ICR de causar el 50% de aportación patronal pagada durante los primeros 10 años y el 25% por los próximos 5 o sea esto es importante muchachos esto si tiene relevancia que estamos haciendo porque no tenemos empresas ahí podemos tener empresas ahí que pudieran estar generando ingresos acuérdense hay negocios que son virtuales y que esos negocios virtuales obviamente son los que van a aparecer ahí bueno vamos a empezar con esto miren yo siempre he dicho las iniciativas de reforma en cuanto al tema de la factura si no quitan el virus el virus va a seguir mutando o sea es óbvio va a mutar y va a mutar y va a seguir mutando y va a mutar entonces ¿qué es lo que va a suceder? lo que va a suceder es que va a seguir habiendo la venta de factura pero ahora más sofisticado pero ahora digo yo si el círculo se está haciendo chico ahora va a ser el círculo bien chiquitito ¿sí? entonces es a dónde vamos es a dónde vamos entonces el tema aquí es que tanto Morena como muchos de los partidos que están ahí ven como un problema porque pues obviamente del PIB pues están llevan un buen billete los que están los que están este comprando facturas inclusive miraba la nota de Monterrey creo sin Monterrey de un pueblito por ahí no recuerdo dónde donde a los vendedores de facturas les cobran piso y resulta que mataron un contador no sé si era un contador un vendedor de factura por no pagar la cuota o le pusieron una tunda no me acuerdo qué pasó pero yo vi que estaba muerto eso es un tema complejo es un tema complejo porque es un tema que ya casi es de delincuencia organizada también por eso yo les comentaba si yo me voy a las leyes del código penal en cuanto a delincuencia organizada en cuanto a la ley de a la ley esta de ah ese fue ahorita ahorita me acuerdo vemos que si hay una delincuencia organizada o sea porque son dos o tres personas dos a más personas es el comprador es el intermediario y el vendedor ¿no? porque hay un vendedor hay un intermediario que es el que las pone y el comprador o sea hay tres eso es delincuencia organizada o sea al final del camino si lo es el no querer el no querer aceptar eso pues ya sería ilógico ley de extinción de dominio entonces al haber a la verdad delincuencia organizada y al enriquecerte mediante un ilícito pues obviamente esa gente que se está enriqueciendo un ilícito pues se está haciendo delincuencia organizada o sea aunque no aunque no lo quieran ver así me explico aunque no lo quieran ver es delincuencia organizada entonces tienen que tomar en cuenta también todos esos aspectos leyes ya hay o sea leyes ya hay el problema es que no se aplica ¿por qué no se aplica? porque a quien se le aplica son aquellos que no están de acuerdo con el sistema y ahora que viene un nuevo sistema no sabemos cómo reaccionar no sabemos qué es lo que va a hacer pero lo que pretende no es malo o sea lo que pretende no es malo el problema es la discrecionalidad con lo que van a hacer ese es el problema miren por ejemplo pretende modificar el artículo 27 del código fiscal de la federación adicionando un decimosexto un decimoseptimo y un decimo octavo párrafo al artículo 27 y qué es lo que está haciendo y qué es lo que está haciendo la autoridad aquí aquí la autoridad hablándose del artículo 27 que habla del tema del código fiscal de la federación que habla de la inscripción de los de los de la inscripción de los contribuyentes y demás fíjate fíjate lo que lo que están poniendo aquí el servicio de la inscripción tributaria podrá cancelar sellos digitales de manera automática de manera preventiva automáticamente de manera preventiva a los contribuyentes que facturen operaciones simuladas y aquí se viene un tema sensible porque una operación simulada para que sea simulada tiene que determinarlo un juez o no un juicio pues tiene que determinarlo tiene que haber un procedimiento para declarar la simulación y después ya viene el otro tema entonces aquí se pone complicado lo anterior mediante un mediante el seguimiento de un proceso ágil y sencillo para aclarar la emisión de esos comprobantes o sea no sé cómo sería sencillo y ágil con esta página que tenemos no lo creo no creo eso de sencillo y ágil no lo creo se me hacen sueños guajidos por eso es algo que a mí me llama mucho la atención me llama mucho la atención porque el punto a donde vamos es que eso de ágil y sencillo no le veo ninguna sencillez hoy dígame hoy día qué tan sencillo es hacer una declaración se digan no unos van a decir no sí sí es fácil otros van a decir no pues sí es complejo porque la página está de traba o porque las cookies o porque el java ya no es java ya no de java etcétera son una serie de situaciones ahí que van a pasar entonces y luego dice de acuerdo al efecto que disponga el reglamento de este código y las reglas de carácter general del servicio de gestión tributaria o sea se lo estás dejando al reglamento o sea le estás dando la oportunidad al presidente que emite un reglamento que modifique el reglamento en este sentido y peor tantito le estás dando facultades al servicio de gestión tributaria para que emita sus reglas totalmente ilegales en este procedimiento porque si te cancelan los sellos digitales obviamente tienes un problema si estás generando riqueza no te vas a generar riqueza te vas a tener un perjuicio económico para tu familia tu patrimonio etcétera bueno son una serie de cosas que se pueden dar y luego viene el servicio de gestión tributaria emite arreglos de carácter general a los que se refiere el párrafo anterior a fin de establecer los procesos de validación sofisticados para los contribuyentes que constituyen empresas de nueva creación con objeto de evitar el robo de identidad la constitución de empresas que emiten facturas que simulan operaciones esto muchachos ya lo hacen para que se hacen tontos o sea cuando vas y estás de alta te hacen un cuestionario y esto y los socios no son estos y estos ya lo hacen fíjense esos cuestionarios tan ilegales son tan ilegales son que ya los están haciendo legales esto es miren se va a volver un viacruz y se va a abrir una empresa para el próximo así es que la verdad que no sé cuál es el punto de entorpecer la operación o sea de entorpecer la operación yo siempre he dicho a ver ¿quieres algo ágil? pues háganlo háganlo ágil quiten el CFDI déjense de tonterías de eso ¿por qué? porque si no no vamos a pasar al siguiente nivel de primer mundo como dicen hay países en donde el CFDI es lo de menos el estado de cuenta es lo demás ahí es donde se demuestran todas las operaciones pero aquí seguimos todavía jugando al papelito y el problema es que el contador está enfrescado en el CFDI y deja de ver otros aspectos que no tienen que lo pueden meter en mayores problemas pero bueno dice en la aplicación de todos los beneficios fiscales y facilidades administrativas así como en la concertación de acuerdos y celebración de contactos con el gobierno federal será necesaria que el contiguiente presente un dictamen positivo de cumplimiento de obligaciones fiscales ahora el dictamen va a ser emitido para tal efecto por el SAT así de simple va a haber un dictamen ya tenemos problemas con eso ¿cuál va a ser el procedimiento para la emisión de ese dictamen? ¿cuáles son los parámetros para que ese dictamen salga positivo? no lo sé igual le cambian ahí algo bien ahora se modifica el artículo 76 de la ley de impuestos sobre la renta y el 76 obviamente habla de las obligaciones de los contribuyentes de personas morales fracción tercera